saludos saludos a todos los que van entrando si pueden entrar compartir el vídeo y dejarnos saber si se escucha ahí llegó la notificación saludos saludos a los camaradas y los macheteros los gatos negros que están por ahí conectando buenas tardes a todos buenas tardes a todos saludos saludos los gatos negros bueno buenas tardes saludos eric maldonado que siempre está por ahí conectado saludos bronce rican saludos saludos a todos los que se conectan se pueden compartir el vídeo decidimos conectarnos verdad para ponernos al día en las cosas que están pasando esta semana va a ser una semana combativa este ayer estuvimos junto a la comunidad de puertas de tierra reunidos con varias personas que se han solidarizado con la causa personas que desde vieques que el mensaje pues está llegando gracias a dios y que esto es desde san juan hasta vieques esto es de en toda la isla veo un saludo y se va le dio un comentario que dice ando con los pampers de carme y se ando con los pampers de capa carme los ríos saludos saludos si hay que seguir tenemos que seguir estuvimos el viernes en el cuartel manifestando no tenemos que seguir en la calle darnos a respetar porque sabemos que nadie lo está haciendo la gente está haciendo por ahí lo que le da la gana hemos visto la injusticia hemos visto los arrestos que se han cometido los arrestos que se cometieron con mi persona se ve la compañera ya echa andar y que está resolviendo su situación y es triste porque pues vemos como el mismo sistema no se puede confiar en el sistema entonces hay personas que pues se atreven verdad a criticar la labor de uno y a tratar de descalificar estos movimientos como que porque nosotros tenemos nuestros actos y creemos firmemente en que tenemos que defendernos quieren llamarlo violencia y quieren tergiversar siempre la información cuando nosotros hemos estado claros desde el primer día la página los vídeos todo lo que documentamos y habla por nosotros mismos como nosotros estamos en la calle con el pueblo donde tenemos que estar todos no solamente nosotros todos tenemos que apoyarnos y muchas personas profesan una unión que es una unión de únete a mí no nos unamos todos una una de mí y ahí deriva lo que es mucho el ego y eso es algo que queremos defender al país no podemos tener eso en nuestros alrededores bueno buenos días a todos los que están por ahí yo tengo un parte esperando que terminar ahí de hablar yo tengo un par de cosas que decir hombre ya y que a mí me gusta hablar ahí porque como yo ando tinteado no veo los los comentarios este nosotros desde el principio hemos estado en la calle como estaba diciendo un compañero hemos estado en la calle todo el tiempo y el que quiere puede entrar y buscar ahí lo que nosotros debemos ser lo que hacemos y a lo que nos dedicamos que somos activistas y nos dedicamos a la justicia social ni somos abogados ni bregamos por leyes ni nada nosotros somos activistas nosotros unión el pueblo sabe donde nosotros hemos estado y no tengo que mencionar nada porque a mí no me gusta estar mencionando pero el pueblo sabe que a las manifestaciones del pueblo nosotros hemos estado y pueden ir y buscar ahí en patará y chequear en todo en todo lo que el pueblo nos ha necesitado ahí estamos desde en contra de las antenas de todo todo nosotros estamos ahí en la lucha el pueblo nosotros nos unimos al pueblo porque somos del pueblo nosotros no tenemos que andar uniéndonos al grupo y yo lo que tengo es un mensaje para el que se puso ayer a hablar mira me que trefe de la ley común javier me que trefe me que trefe porque es que te lo tengo que decir así tú eres un falso no estés hablando que tú eres el divisor tú llegaste aquí los otros días a joder todo tú dejaste tú dejaste a la gente tuya sola la ley común la ley común existe claro que existe que tú eres una porquería maestro que tú eres un maestro fatulo eso es lo que se está diciendo aquí que tú tienes una agenda oculta porque ayer se tiraron un par de balas locas y tú te picoteaste porque tú sabes la agenda que tú llevas lechón y a mí no es que si quedó amenazando que si esto aquí no se está amenazando a ti se te tiene en la mira porque nosotros somos defensores del pueblo de nosotros esto porque se utiliza esto yo lo utilizo y estoy canso de explicárselo porque se utiliza esto y a dier cuando nosotros empezamos a hacer esto que nos reunimos como movimiento y a dier decidió en no usar esto yo le dije por qué usar esto y yo le dije a él las consecuencias del no tener esto esto para esto es una estrategia esto es una estrategia una estrategia para que porque el gobierno corrupto el gobierno no mata independentista el gobierno persigue independentista a que usted dice que será antes que usted es un sangra y usted no va a manifestaciones que usted no sabe que usted no lucha a esos son otros 20 la consecuencia de ya dierna haber usado esto donde está por ahí lo están persiguiendo donde está lo persiguen porque ya le conocen su cara la policía lo persigue le monta caso como lo persiguieron la semana pasada lo mío estrategia lo mío tú vas a los barrios tú vas a las comunidades y tú preguntas por mí quién soy yo el encapuchado de las manifestaciones y te van a orientar quién eres tú me que enviado tú estás enviado cante viejo chocho aguántate la caja de dientes aguántate la aguántate la que tú no sabes ni el que sabe aquí sabe lo que lo que somos lo que somos y nosotros nos dedicamos que tú eres soberano tú dices yo soy comunista yo personalmente yo te estoy hablando yo no del grupo yo soy comunista para que tú lo sepas yo estoy en contra del sistema de todo el tiempo que te pusiste a hablar porque es que hablas sin saber a lo loco yo soy un antivacuna de siempre y lo saben todos los que como todos los movimientos que están junto a ti saben que yo soy un antivacuna así que deja de hablar porquería deja de hablar porquería en mi vida normal ando sin mascarilla pero cuando estoy haciendo mi trabajo contra el gobierno mi fiscalización uso la estrategia mía que ese no es tu problema miedo al que no fueron donde chandari porque sabes por qué chandari sabe quién yo soy chandari sabe quién yo soy y sabe quién es el grupo me que trece de hace tiempo y nos conoce personalmente a donde chandari no se fue yo no fui porque estás tú tú y dos o tres porquerías infiltrados ahí metidos por eso yo no fui claro ay yo no doy yo doy la cara cabrón si a ti te mando el sistema que no tienes que taparte nadie ni cuidarte nadie pedazo de cabrón y tengo que hablar malo porque es que el viejo pendejo este en verdad se busca todo lo que se busca tú tuviste tú eres un maestro de pacotilla tuviste el momento de demostrar porque existe la ley común con un buen maestro existe la ley común pero tú tú me que trece eres fatulo eres un maestro fatulo tuviste tu oportunidad de demostrar lo que es la ley común no supiste hacerlo cabrón te prestaste para el sistema te prestaste para que el sistema desacredite la ley común cabrón porque esa es tu agenda cabrón ayer te picaste te picoteaste por qué porque tú sabes tu agenda oculta el pueblo sabe quién yo soy y dónde yo estoy y dónde está siempre donde me necesita el pueblo yo soy un defensor del pueblo porque nos tapamos porque tenemos estrategia porque tú no te tapas que busquen mira del sistema te puedo hablar yo del sistema presidiario de aquí del sistema carcelario de toda la porquería del sistema ese yo te puedo hablar a ti que yo he convivido allá adentro sí que deja hablar porquería deja de ser canto desgraciado que llegaste los otros días aquí a joder tú ahora mira mira la agenda tuya te quitaste te quitaste te quitaste te quitaste pero dijiste que vas a crear otro grupo porque esa es tu agenda crear grupito de esos grupitos los que salen de verdad los de cría de verdad como tú lo jodes y los tiras a los leones a que se jodan ser la realidad de lo que tú eres porquería y aquí nadie está que nadie está amenazando que te hay que nadie está amenazando te tenemos la mira deja de hacer porquería el viernes nosotros tenemos el viernes estábamos en el cuartel del Capitolio jodiéndole y ejerciendo el derecho a la libertad de expresión a los policías miedo de tres carajos ahí está busca busca que lo que habla es locura te pusiste a hablar ayer y ni cordura tienes en lo que habla así mismo fuiste de maestro no supiste ni ser un maestro me quetece tú tuviste la oportunidad de demostrar y me demostraste lo que a mí me dijeron que tú eres parte del sistema y viniste a joder la ley común eso fue lo que hiciste ahora quieres crear otro grupito para volver a joder a otro más te tenemos en la mira deja de hacer porquería nosotros defendiendo los barrios defendiendo los caceríos ahí es que estamos hablando por aquí yo muy pocas veces hago en mi texto personal muy pocas veces hago videos yo estoy en la calle luchando busquen ahí a ver si no estamos en la calle tú estabas que luchando que tú te sentabas a coger de pendejo al pueblo que tienes a dos o tres fanáticos personas adultas y mayores ciego que el sistema siempre los ha cogido pendejo y llegaste tú a meterle cuatro embuste y ellos ahora se creen los más revelados del sistema te estás dejando llevar de un mes que trece a la generación joven a la generación nueva nosotros no nos dejamos nosotros no nos dejamos su tiempo pasó su tiempo pasó la agenda oculta que tiene a nosotros no caemos en tu agenda vete vete y váyase ustedes a hacerle caso al grupito que él va a volver ahora a crear otro grupito para volver a joder a un luchador de verdad yo no me tapo busquen en que busquen en google que ahí sale mi si tú fuiste un preso de verdad en ningún google aparece ninguna información que google de que o te hicieron un perfil te hicieron un perfilcito falso como hacen los puercos estos del sistema tres letras que te crean hasta una identidad falsa y como si fueras un preso pedazo cabrón que para el carajo cabrón yo sabes de cuando estoy despierto yo no me desperté como tú dijiste del sistema yo vengo de familia que creen en la independencia de puerto rico gente luchadora yo nací despierto desde que estaba en el vientre de mi mamá desde ahí soy revolucionario miren la sangre que a ti no te gusta porque yo soy revolucionario yo soy comunista de corazón tú eres soberano y yo soy comunista oriéntate lo mejor que haces es que lo mejor que tú haces me que trece que hasta en lo que tú hablas tú te contradices para que nosotros no te terminemos de destruir tú lo que tienes que hacer es callarte porque en los vídeos ayer que hiciste te contradecí todo el tiempo tú estás contradiciéndote todo el tiempo porque no sabes lo que estás hablando tuviste tu oportunidad de demostrar yo no ando que yo soy activista yo lucho por lo que le hace falta a mi barrio lo que le hace falta a mi caserío lo que le hace falta a puerto rico yo no ando luchando por cosas personales de nadie mi barrio me necesita el barrio de allá me necesita porque soy de todos los barrios de todos los caseríos y los que están por ahí de caserío saben saben dónde es la lucha de nosotros y saben lo que hay si deja pero tú de dónde saliste de dónde saliste a hablarle estupideces tú eres un puertorriqueño de wish un boricua de wish que ni hablas como nosotros vete para allá a metérselo mundo a otro verdad verdad ya no es que última hora hay 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 puertorriqueños de ustedes dejan que son más boricua que él dejan a su país más que él viniste a hacerle un trabajo a los asquerosos al que tienen que tienen que tienen donde tú eres tú te crees usted sabe mira viejo chocho se ve que tú no sabes fregar ni con el celular el ip es ese que tú dices yo me lo paso por mira no voy a decir por dónde me lo paso porque es que el mequetrefe este en verdad es un llorón mira a mí no me sigas diciendo nada de nada te saliste a hacer un vídeo porque se te tiró al medio se te dijo lo que eres se te desenmascaró mentiroso abran los ojos ustedes que ay yo soy el más despierto el más despierto es que está siguiendo un pendejo por te educarte tú mismo o busca a alguien que esté bien educado de lo que es la ley común porque eso sí funciona cuando hay un buen maestro no un traidor mequetrefe buscón un charlatán que se contradice lo que dice así que nosotros en la calle luchando todo el tiempo a la policía chico que miedo que policía estrategia lo que tú no tienes lo que tú no sabió tener con la ley común estrategia sigue siguiendo lo que te mandaron a hacer el sistema lo que el sistema te mandó a joder a los luchadores verdad a meterlos para trancarlo sigue haciendo lo que ahora crea otro grupo y tranca otro luchador de verdad lechón eso es lo que hay y lo mejor que haces es que mira guarde silencio es lo mejor que puedes hacer yo no sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que decir yo tengo algo que decir ahí está paso la paso la batuta yo estoy tan cansado del mequetrefe está hablando mierda yo lo escuché y yo tengo que decir algo papi porque estoy cansado lo primero que quería empezar diciendo era que aquí la única persona que está al mar de la mente es el viejo chocho este y los traidores de la patria que se creen que están yo no sé qué carajo del viaje de estos cabrones que se pasan por ahí echando alabándose a ellos mismos tú sabes mira cuando todo salgo de corazón claro que no estás por ahí diciendo yo hice esto yo hice lo otro claro esto es para la patria y para todos los pendejos que están por ahí alabando una unión falsa mira nosotros únete al pueblo cabrón ahí está la unión de nosotros a nosotros no nos importa tres carajos si tú vas para la manifestación si nos apoyas un carajo mira en tu pueblo ve y manifiestate y denuncia si te quieres sentar en el balcón de tu casa a hablar mierda pues siéntate en el balcón de tu casa a hablar mierda pero habla mierda de los que tienes que hablar mierda cabrón deja de joder con nosotros y con todos los cabrones grupos que están haciendo algo por el país tú no deja a nosotros a nosotros hicimos esto eso hicimos otro que nosotros estamos aquí por el pueblo qué pasó que fiscalizamos a carmelo ríos y te mandaron a tirarnos eso es lo que pasa eso es lo que pasa eso es lo que pasa que nosotros somos lo que le metemos y está además que estén hablando por ahí como si nos conocieran tú no sabes por qué yo estoy aquí sabes yo estoy aquí porque yo soy machetero yo me hice un ADN y salí 100% revolucionario yo estoy cansado de esta mierda yo no soy de hablar por eso mismo porque yo estoy aquí para pelear por mi país no para estar con unos bochinches con estas mierdas de bochinches con los camaradas con los consupuestos camaradas porque estos son tres dólares de la patria los verdaderos tres dólares de la patria son ellos y el que sabe sabe de quiénes yo estoy hablando y no tengo que decir nombres que se pasan diciendo que no ves live mira si no montas presión vete a ver live a otro lado cabrón vete a ver live a otro lado el que no monte presión a los mirandas de la vida que se vayan para el carajo y el viejo chocho este cabrón vete a dormir vete a Estados Unidos a dormir vete a donde estabas allá y te digo palabras en inglés porque como hay que hablarte en el lenguaje del colonizador de traidor porque eso es lo que tú eres un traidor go home and take a nap and don't come back bitch we don't need you here we don't need none of your shit we're already here and the revolution is coming whether you like it or not so all the brothers and sisters out there in the states come home we need you and we're gonna take these motherfuckers down bueno gracias a todos los que están ahí compartan la información como saben estas cosas van a pasar la gente nunca va a estar de acuerdo con las cosas que tú hagas pero nosotros vamos a defender nuestro mensaje y lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo de corazón sin esperar nada a cambio sin recibir nada a cambio ustedes no saben lo mucho cuando se dice cuando se dice que la patria es valor y sacrificio definitivamente es valor y sacrificio en todo el sentido de la palabra está físicamente todo y aquí lo hacemos porque somos jóvenes y tenemos la responsabilidad de que tenemos que estar en la calle y defendernos cuando hay manifestaciones los que están en la primera fila somos nosotros porque somos los que estamos dispuestos a que a que los abusadores del gobierno y los cuerpos de la policía los instrumentos de los ricos la policía de puerto rico nosotros estamos dispuestos a entrar y a irnos con ellos para defender al pueblo para que ellos no jodan con el pueblo que joden entonces con nosotros con los que andamos tapados que jodan con nosotros que nos vamos a defender porque somos defensores del pueblo que ustedes no lo quieren entender que ustedes son unos colonizados no lo quieren entender que somos militantes nos tenemos estrategias estrategias y somos defensores del pueblo a que tú estás loco que tú trabajas para el sistema y tú estás loco que yo me quite la máscara para que el sistema me pegue a perseguir pues claro que lo sabemos tú te crees que yo no lo sé viejo traidor que tú estás loco que yo me quite esto porque a ti te mandaron hacer algo tú tienes un trabajo que encomendarte para el que siempre tú has trabajado para el de donde tú estás retirado tú sabes de donde tú estás retirado para el que tú has trabajado el que te ha mantenido toda la vida se te mandó a hacer un trabajo no, mi estrategia no me la va a quitar nadie nadie me la va a quitar nosotros somos defensores del pueblo y aparece un mequetrefe como tú a mentirle, a engañarle al pueblo te vamos a desenmascarar aunque te muerdas aunque digas lo que quieras decir que si me van a interceptar el teléfono dis y vaquéate lo que quieras con el sistema tanto que te quejas del sistema pero te estás vaqueando con él que amenazado que tirando la mala porque eres un chota cómico nosotros vamos para adelante que tienen miedo a la policía el viernes estábamos en el cuartel nosotros no tenemos miedo a nadie y lo que hay es patria o muerte patria o muerte que yo soy soberano y yo soy comunista tú eres soberano y yo soy comunista tú ni sabes lo que es ser un soberano tergiversando todos los mensajes viejo desgraciado en verdad evítate los líos y aquí estamos patria o muerte y vamos a vencer eso es así así que se me cuidan y estamos por ahí nada le recuerdo que el viernes que viene el próximo viernes 27 vamos a estar nuevamente en el capitolio en el área norte del capitolio para que regale información el próximo viernes 27 a las 10 de la mañana en el área norte del capitolio dándole candela a los políticos no sentados en una cancha ni en un parking en una silla hablando basura fiscalizando fiscalizando y dándole candela al sistema eso es el trabajo de nosotros que tú no lo entiendes envidioso allá tú colonizado allá tú con tu mente aparte de eso los líderes comunitarios de puertas de tierra van a estar dentro del capitolio y se van a abrir las puertas al público así que todo el que quiera hacer todo el que quiera participar de la pista pública sobre las enmiendas a la ley 22 que busca que se apruebe el proyecto del senado 40 que busca derrogar y hacerle algún proceso para estos inversionistas extranjeros y que todo lo que hagan esté regulado esté bajo la ley que no se sigan saliendo con la suya si usted quiere que no lo saquen si usted Puerto Rico no se vende si usted quiere que no nos sigan desplazando si usted quiere ser parte de algo este es el momento tiene dos opciones las vistas públicas van a ser para el para todo el mundo puede pasar con la comunidad de puertas de tierra con toda su comunidad con quien sea monte su corillo o podemos estar afuera haciendo en el calentón lo que hacemos nosotros metiendo presión tiene la opción de estar adentro y ser parte del proceso de adentro del capitolio y puede estar afuera en la parte norte del capitolio dando candela desde adentro poniendo los mirandas a trabajar y desde afuera así que gracias y quería decir cómo se consiguieron las vistas públicas para puertas de tierra que no habían vistas públicas le digo cómo se consiguió viejo chocho te digo cómo se consiguió desgraciado hablando mierda se consiguió el viernes manifestándonos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde allí frente al cuartel de la policía metiéndole en el cuartel del capitolio de la policía metiéndole presión y ahí la comunidad que es por la que nos quemamos es a la gente que amamos al pueblo al pueblo de puerto rico a las comunidades pobres a los residenciales consiguieron las vistas públicas como con lo que tú dices que yo hago alborotar y gritar pues alborotando y gritando conseguimos las vistas públicas lo que pasa es que nosotros no andamos diciendo nada pero como a ti te gusta hablar mierda lo tuyo es sentarte prender la cámara y hablar mierda a todos ustedes eso es lo de ustedes nosotros estamos en la calle en la calle toda la semana y casi todos los días desde que comenzamos sin bajarle sin parar sin cansancio sin rocha era sin vacaciones vacaciones la patria no coge vacaciones que vacaciones todos los días están robando tú ves al político cogiendo vacaciones no hay que hablar y que no son unos trili y que no esto pues uno se recuerda ahora que se atreven a decir verdad que no que luchan se atreven a autodecir que son luchadores que luchan por la libertad luchan por puerto rico son boricuas no son puertorriqueños son estos son los otros y toda esa narrativa de nacionalismo de libertad de todo eso todo eso lo redujo lo limitan a la vacuna y a una mascarilla que si aquel usa mascarilla es un dormido puertorriqueño y aquel lo usa mira los problemas de puerto rico son muchísimo más grandes ninguno habla se enfocan en esos temas nada más ninguno habla del desplazamiento a toda esa gente después te vas a tener que ir sin mascarilla a las pailas del infierno porque no vas a tener país sin mascarilla te vas a tener que ir a las pailas del infierno porque no tienes país a toda esa gente no hablan de nada no hablan de lo que está pasando con las playas no hablan de lo que está pasando con las comunidades no hablan de lo que está pasando con el costo de vida no hablan de nada lo único que hablan es defender lo de la ley común que es real pero ellos tergiversando y creando como un tipo de movimiento es real como un maestro de verdad no como un mequetrefe como ese señor no como un buscón y como dos o tres por ahí que también se creen que se la saben todas uno tiene que aprender y aquí nosotros hemos aprendido donde? en la calle hemos aprendido en la calle lo que conocemos y hemos apoyado hasta sus mismos movimientos que profesan unión y porque simplemente aquí somos jóvenes que porque uno es pelo largo que porque uno es un pelú y el otro usa una máscara que porque el otro usa una bandera negra ah no nos criticaron un comunista el otro es socialista y nosotros tratando nos unimos a su propio movimiento y de su propio movimiento estaban con cosas simplemente por nosotros estar en una esquinita con nuestra bandera negra porque nosotros no podemos estar donde hay porquería donde hay agendas ocultas no podemos estar lo pueden entender tenemos ética y moral aquel se pone a hablar de dios que si dios que si los cristianos que si todo pero entonces ayer estaba con una doble moral ahí hablando que si usted es hablando malo con lo mismo critica a los cristianos pero el viene y le baja uno con lo mismo viejo chocho recógete y a buen vivir dedícate no sé a que te siembren la yuca mira se me cuidan porque en verdad en verdad tenemos que hacer un par de cosas y saque de mi tiempo para que saque ayer y yo no se yo estaba hablando todos los días de en vivo se me cuidan compartan la información mi gente recuerden por favor llegue la información vamos a estar subiendo una foto ahora con la información de Puerta de Tierra viernes 27 van a haber vistas públicas para las enmiendas de la ley 2022 y todas estas cosas que tienen que ver con los inversionistas extranjeros que están llegando y lo que está ocurriendo con el desplazamiento para que no nos sigan sacando de Puerto Rico por favor es importante que o vayan estén presentes en las vistas o estemos en la calle haciendo ruido gracias compartan la información y nos vemos cuídense cuídense con el desplazamiento y nos vemos